Miranda es el estado con más contagios por coronavirus. Cada jurisdicción implementó medidas para reforzar la cuarentena. En San Antonio de los Altos, municipio Los Alias, se realiza un operativo para la toma de temperatura de los ciudadanos que ingresan a esa jurisdicción, que hasta ahora no ha registrado ningún caso por contagio de coronavirus. Hay varios casos de personas que tienen más de 38.5 de temperatura y han sido trasladadas ya al CDI de los helechos y ahí le han hecho las pruebas del coronavirus. Menos mal, ninguno de ellos salieron negativos. En Los Teques, capital del estado Miranda, la cifra oficial de contagios es de dos personas. Los comerciantes fueron obligados a garantizar el distanciamiento físico de sus clientes al colocar recuadros en el suelo con un metro de distancia para realizar la espera hasta que llegue el turno de comprar. Los controles por confinamiento dificultan la movilidad de los adultos mayores, especialmente en Baruta, la jurisdicción del estado Miranda que registra el mayor número de casos positivos de coronavirus. Las autoridades municipales colocaron en marcha un plan de ayuda para distribuir medicamentos a la tercera edad. En la orden de entrega de los medicamentos con la dirección y toda la información, este se va a despachar. Luego nosotros hacemos la confirmación y verificación de ese despacho. Hay que recordar que los medicamentos que nosotros entregamos son medicamentos para enfermedades agudas. Desde el estado Miranda para EBTV Noticias, Derlis Marchan Pérez. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!